Muy bien, miren. Solo estoy documentando esta historia, porque siento que hay una obligación imperativa dentro de mi para hacerlo. Ya casi no soy una fanática de Pokémon, no he jugado un juego en meses, y especialmente ninguno de los más antiguos. Los que definitivamente no están a la altura de los estándares actuales. Creo que es, infantil, y soy demasiada grande para molestarme en jugar cualquiera de los juegos recientes que salen. Especialmente, con el hecho de que todos tienen errores, bugs, con errores de emulación, y fallas que hacen que los Pokémon actuales avergüencen. No importa, como dije, estoy documentando esto ahora, y estoy harta y cansada de una mala experiencia de un jacrón, que atormento mis pensamientos. Solo espero sentirme mejor cuando todo salga a la luz. Hace unos meses, me senté sola en mi computadora, después de ver la antigua serie de Pokémon Origins. No tenía, y todavía no tengo un Game Boy, ya que mi hermano mayor, lo destruyó hace mucho tiempo. Pero, estaba empezando a sentir nostalgia por los viejos juegos. Los antiguos, Pokémon azul, rojo, y amarillo. Cuando era niña, tenía Pokémon azul, e incluso si no entendía completamente lo que estaba pasando, estaba absolutamente enamorado de él. Es una cosa tan tonta e infantil, de lo que estar orgulloso. Pero, recuerdo que en el pasado, casi siempre jugaba del hecho de que nunca hice trampa, o fallé el juego a propósito. Trataría a rojo como si fuera real, y como no era una chica, simplemente lo traté como a un amigo, al que no quería, lastimar. Es una estupidez pensarlo. Hace un tiempo, todavía sostenía la misma idea de que de alguna manera, era superior, porque nunca busqué destruir los juegos, y en realidad, quería jugarlos normalmente. Y así, para reiterar, espoleada por la nostalgia, busqué un emulador, y una copia del juego. Pensé que usar un emulador y no un Game Boy real era hacer trampa, y no iba a resumir la experiencia real para mí, porque no lo jugué en un emulador crujiente y de baja calidad en el pasado. Pero, los Game Boys son caros ahora, casi completamente sobrevaluados, y no estaba dispuesta a desperdiciar dinero comprando uno nuevo, y una nueva copia de Pokémon azul. Solo porque una vez me sentí nostálgica. Así que, busqué en internet, por alguna estúpida razón, terminé yendo al último resultado de búsqueda en Google, seleccionando el enlace que vi, y descargando el juego allí. ¿Me dio un virus? Sorprendentemente, no, y no lo hizo. Fue una idea tonta de todos modos. Sí, por supuesto que lo fue. Ingresé el juego en el emulador de mi elección, y sentí que un montón de recuerdos, inundaban mi sistema mientras miraba la introducción. Siempre ha sido difícil, con el trabajo de Sprites más incómodo e imaginable, y no pude evitar desear estar jugando Pokémon amarillo en su lugar. Pero Pokémon azul, en ese momento tenía un lugar especial en mi corazón, y pensé que podría haberlo hecho. Me senté a través del trabajo, incómoda, uno de los primeros juegos al igual que lo hice cuando era una niña. Lo primero que noté, fue que después de la conversación del profesor Oak, se me permitió elegir. Sí, me escuchaste bien. Se me presentó la opción de elegir a mi personaje, que no prevalecía en absoluto en la primera generación de los juegos. Si fueras una chica, tratando de jugar Pokémon en ese entonces. Lástima, te verás obligado a jugar como un chico. No es que me importara lo suficiente como para desanimarme en ese entonces, pero recuerdo que a veces me sentía desanimada porque no podía jugar como una niña, porque no consideraban que las niñas querrían jugar. Lo que sea, no me importó ahora, un error no le costó a toda la franquicia. Era verde, o hoja, más bien, la contraparte femenina de rojo, en rojo fuego y verde hoja. Tenía el atuendo de su yo de aventuras, sin sombrero, y con la camisa negra. En este punto, estaba muy claro que estaba jugando un maldito y obvio Hackrum, uno en el que sabía que no llegaría a complacer mi nostalgia después de todo. Pero, aún así, continué, simplemente no pude evitarlo. Se veía tan auténtica. Quienquiera que haya hecho este hack, obviamente investigó su porquería y puso mucho esfuerzo en ella. Así que pensé. Lo intentaré, y dejaré que mi niña interior, sea feliz al poder jugar como una niña después de todo este tiempo. Elegí a hoja, y la nombré, así. Realmente, no me gusta apegarme a estos juegos. Realmente no he sentido la necesidad, de hacerlo desde que jugué Pokémon Azul hace tanto tiempo. Después de todo, claramente no era rojo, ni creo que alguna vez se suponía que fuera rojo. Después de elegir, el juego curiosamente se retrasó un poco antes de volver a la conversación del profesor Oak. Sobre la aventura que se suponía que debía emprender. El sprite se comprimió en el mundo exterior. También se veía bastante auténtico, como si estuviera jugando Pokémon Azul. Fue genial, considerando todas las cosas, y me sentí bastante feliz de estar jugando como hoja, y no como rojo. Fui transportada a la habitación de hoja como punto de partida. Como era de esperar, frente al televisor. En realidad, no sucedió nada interesante ni destacable, así que, no entraré en demasiados detalles. Lo que sí recuerdo, es que los diálogos también fueron editados, con mamá diciendo el típico, todas las niñas se van de casa algún día. Como verían con hoja en rojo fuego. La televisión no mencionaba a un grupo de chicas, haciendo lo que fuera, en cambio, mencionaba a una chica y un chico, caminando tomados de la mano por las vías del tren. Después, el texto decía. Ella se parece a mí. En lugar del típico comentario, debería irme. No había nada más que notar, y salí de la casa y una vez más repasé todo el tutorial para obtener el Pokémon. Elegí a Bulbasaur. Como esperaba que hiciera hoja. Al eventualmente, inició la batalla contra azul. Hoja incluso tenía un sprite trasero que de alguna manera, parecía oficial, o eso pensé. No sé, no soy una experta en Pokémon, como una parte real del juego. El tipo que hizo esto debería haber sido contratado por Game Freak en el pasado. Pero no pensé en nada más. La batalla rápidamente demostró ser bastante difícil. Lo sé, solo soy un mal jugador, nunca he jugado Pokémon de forma competitiva, y no iba a empezar aquí. Pero en serio, debo haber tenido el peor temperamento, el más poco ideal, con mi Bulbasaur, porque azul tenía la ventaja sobre mí en casi todos los aspectos. Mis ataques eran débiles, y cada vez que su Charmander usaba arañazo, le hacía mucho daño a mi Bulbasaur. Supongo que me faltaba ataque como defensa. Rápidamente, perdí el combate contra azul, lo cual, fue un poco molesto, porque siempre encontré a azul patéticamente fácil de vencer cuando era más joven. Eventualmente, el juego avanzó según lo previsto, pero descubrí que incluso los encuentros salvajes eran como una especie de carga. Es realmente vergonzoso para mí admitirlo, pero incluso los ratatas estaban causando suficiente daño como para dejarme casi sin salud, y apenas sobrevivía todas las veces. No estaba usando mis pociones, y confiando únicamente en el centro Pokémon, que también se volvió increíblemente molesto porque estaba yendo y viniendo entre las ciudades. Hice que oja vierga tanto a su madre que la pobre mujer, probablemente, pensó que no iba a ir a la aventura después de todo. Y los NPCs no ayudaron. Cuando llegué a la tienda Pokémon, de inmediato, me di cuenta de que algo andaba mal. Las Pokébolas fueron reemplazadas por Master Balls gratuitas, como si hubiera implementado un truco. Juró por mi vida que no lo hice, nunca hice trampa en un juego, y definitivamente no lo haría cuando finalmente me permitieron jugar como una niña, en un juego de Pokémon azul, después de décadas. No podría explicarlo, no sé por qué la opción de las Master Balls estaba ahí, pero lo estaban. No iba a hacer trampa a propósito. Rápidamente, descubrí que no tenía elección. Compré los otros objetos curativos, antiparalizador, antiquemar, lo que sea. Ahorrando solo un poco de dinero para mí, solo para darme cuenta de que no podía cerrar el menú. Intenté todas las teclas de acceso rápido, restablecí los enlaces y lo intenté de nuevo, y no importa cuánto lo intenté, no pude. Obviamente, no iba a reiniciar, y luego potencialmente volver a pasar por esa molesta situación de hierba alta, así que, decidí comprar una Master Ball única, y simplemente, decidí que no la iba a usar. Y aún así, no podía cerrar el menú. Estaba bastante molesta, preguntando qué más podría querer el juego. Compré otra Master Ball, y todavía, no pasó nada. Resoclé en voz alta, y compré 99, solo por mi indignación, y solo ese entonces pude cerrar el menú. ¿Qué? Solo tuve que comprar un montón de Master Balls, solo para que se sentaran allí, en mis artículos acumulando polvo? Lo que sea. De repente todo se puso raro, y estoy lejos de estar feliz por eso. Cuando cerré el menú, y salí de la tienda, fue como si todo hubiera desaparecido, y fui transportada a un oscuro vacío. Pensé que estaba bloqueado por el software, así que intenté moverme. Para mi sorpresa, pude moverme. Y estaba tan frustrada de poder hacerlo, porque probablemente significaba que de alguna manera, falló el juego. Supongo que al menos era fiel al Pokémon azul real, incluso si realmente no quería que lo fuera. Con la esperanza de poder escapar del vacío de alguna manera, bajé a Hoja, y me encontré con nada más que negro puro por un tiempo. Suspire, presionando el dedo sobre la tecla Enter, para que apareciera el menú. Hasta que, me di cuenta de que Hoja se movía sola, hacia abajo, continuamente. Estaba tan atónita, sin saber si era un error de emulación o no, que me olvidé por completo de abrir el menú, y simplemente miré la pantalla. Hoja finalmente se detuvo, frente a un sprite singular. Estaba muy borroso, y apenas podía distinguir quién diablos era. La única razón por la que sé quién era, era la copiona, de Ciudad Azafrán, lo supe porque lo dijo cuando presioné sobre ella, y abrió un cuadro de texto. ¿Por qué no se me permitió vivir, junto a él sin tener que hacer trampa? Solo quería existir. ¿Qué? La copiona ni siquiera hizo su habitual de decir que imitar es su pasatiempo favorito. En cambio, renunció a la MT-31, minético, incluso, sin que yo tuviera su pokemuñeco. Ella lo agregó con una oración inteligente. ¿Quién eres? Tan abruptamente como sucedió, volvía a la realidad, justo afuera de la tienda Pokémon. Entonces, ¿qué está bien? ¿Se suponía que debía ignorar por completo que eso sucediera? ¿Es eso lo que este juego quería de mí? Porque sí, iba a ignorarlo por completo. A decir verdad, no me importaba qué historia intentaba implementar el autor, solo quería jugar Pokémon azul normal como hoja. El juego hizo que cada batalla sea irracionalmente difícil, como si estuviera luchando por mi vida. No me resultó bastante fácil progresar. Eventualmente, me permití relajarme, y disfruté de la nostalgia que sentía. Curiosa por ver si algún diálogo cambiaría, cuando las personas se encontraran con la chica, que era hoja, en lugar de rojo, la mayor parte, era el mismo diálogo que recuerdo de hace tanto tiempo. Pero cualquier diferencia de género sería reemplazada por niña, ella, etc. Como si la diferencia de género nunca importara en absoluto. Vencí con facilidad a Brock con nada más que mi Bulbasaur, y pasé a la siguiente ciudad, atrapando y entrenando durante horas, para que todos tuvieran el mismo nivel que mi Bulbasaur superado. Debido a que no tenía Pokeballs reales, me vi obligada a usar las Masterballs, odiaba tener que hacer trampa, y sé que mi niña interior, estaba tan furiosa, que pasé todas esas décadas negándome a terminar haciéndolo. No tuve elección. Como reflejo la copiona, supongo que hoja no podría existir sin hacer trampa, técnicamente en el juego. Estaba empezando a notar algo más. El juego, se estaba volviendo cada vez más problemático. Al principio, eran solo pequeñas cosas. A veces, el menú aparecía de la nada, y me quejaba, tomando el tiempo para guardar, o un NPC aleatorio, desaparecía y no regresaba. Otras veces, de repente me estrellaba contra una pared, o un árbol, sin poder moverme, lo que me obligaba a restablecer mi último guardado, porque eso tendía a solucionar el problema. Se estaba volviendo tan molesto. No me gustaron los fallos. No creo que sean divertidos, y realmente estaba empezando a desgastar mi estado de ánimo. Quienquiera que haya creado el juego, fue terrible para mantenerlo unido, y eso dice mucho cuando el Pokémon azul real, se mantiene unido con pasta y la van a esperanza de los desarrolladores de que los jugadores no van a dejar el juego en el olvido. Progresivamente, me sentía menos molesta, y simplemente seguí adelante, decidiendo que era solo una parte de la experiencia. Eventualmente, llegué al gimnasio de Misty en Ciudad Celeste, también lo superé con facilidad. Me dio la medalla cascada, pero no entregó sus líneas de guión habituales. En cambio dijo algo como. Espera un momento. ¿Quién eres? ¿Dónde está Rojo? Todavía no sé qué diablos quiso decir con eso. Como son los juegos de Pokémon, la mayoría de los entrenadores coexisten en diferentes líneas de tiempo, por lo que las líneas de tiempo son igualmente, canónicas, entre sí. Entonces, ella estaba tratando de insinuar que Rojo, era parte de esta línea de tiempo, donde yo estaba jugando como Hoja. ¿Qué, entonces Hoja simplemente entró, robó a la madre de Rojo, y su mejor amigo de la infancia, y todo lo demás, todos hasta este punto estaban bien con eso? Claramente, significaba algo más, algo debajo de la superficie, pero en este punto, simplemente opté por ignorar las palabras de Misty, y continuar con el juego. Estaba tratando de jugar el juego la mayor normalidad posible. Incluso si me veía obligada a hacer trampa y fallar. Solo quería una experiencia de juego normal como Hoja. Cuando más avanzaba, peor se ponía los fallos. También estaba empezando a notar que Azul, se estaba volviendo mucho más inquieto. En el juego original, recuerdo que Azul era una especie de idiota, pero siempre era así, con alguien que era su mejor amigo. Pero, me sentí diferente mientras jugaba como Hoja. Es como si no la conociera, apenas presumía de sus logros con ella. No estaba tratando a Hoja como si fuera su amiga y rival de la infancia. Estaba tratando a Hoja como si fuera una extraña, a la que su hermana le había dicho que pretendiera conocer o algo así. Como un conocido incómodo. A bordo del SS Ann, Azul apareció repentinamente de la nada, como lo hace normalmente, pero ni siquiera mencionó cuantos Pokémon ha atrapado. En cambio, todo lo que dijo fue. Muy bien, ¿cuál es tu problema? La batalla comenzó. Su sonrisa fue reemplazada por una mirada casi confundida. Ni siquiera puso su Pokémon al principio, porque me pidieron más líneas de texto. Cada vez que te miro, es como si esperara que alguien más estuviera allí. ¿Eres realmente contra quien se supone que debo luchar? La batalla continuó normalmente, usando a mi Bulbasaur para eliminar a su equipo lo más rápido que pueda. Lo curioso, fue que el desarrollador había agregado la teoría tonta de que el Raticate de Azul murió en esa batalla, pero no de la manera que esperaba. Una vez que me indicaron que el Raticate de Azul se desmayó, todo falló. Junto con el Raticate que se había convertido en nada más que un lío de píxeles adyacentes al de un misil. El cuadro de texto también se había convertido en nada más que una masa de píxeles. No sabía que era ese problema, pero investigué un poco después, era como si fallara al intentar hacer literalmente cualquier cosa en una batalla de entrenadores, cuando Chats está activado. De todos modos estaba bastante enojada porque esto sucedió. Puse el mouse sobre el botón de reinicio. Ni siquiera sé cuando fue la última vez que guardé. Por supuesto, este hack estuvo lleno de sorpresas. No me di cuenta en ese momento, pero, en retrospectiva, es muy claro para mí, no sé cómo me lo perdí. Un cuadro de texto desordenado, apareció con las palabras, que estaba claramente escrita en el desorden. Lo sentimos. La batalla terminó abruptamente, y aparentemente fui empujada directamente. Hoja y Azul separaron uno frente al otro, Hoja empujó con dureza a Azul hacia la pared. Rápidamente, bajó corriendo los escalones. No pude controlarlo hasta que bajó las escaleras. Guardé rápidamente e intenté volver, sin éxito. Se me impidió la entrada, solo por un cuadro de texto que entraba. No quiero volver. Ahora estaba en la habitación del capitán, y lentamente me acerqué para ayudarlo. Tal y como lo haría en el juego normal, me dio la MO1 corte, y eso, es básicamente el final. Finalmente, se me permitió volver a subir los escalones y dejar el SSAN. Los fallos se hicieron cada vez más frecuentes, y empecé a sentirme seriamente molesta en este punto. Pero, había estado jugando durante tanto tiempo que no quería parar ahora. Todavía no era contenta, pero cada paso que daba, me hacía sentir como si estuviera pasando lentamente por un SATS, y simplemente no tenía un nombre para eso. Después de todo, nunca me preocupé por los fallos. Me abrí paso a través de Ciudad Carmín, mi Bulbasaur, y mi equipo, lucharon mucho más que al comienzo del juego, a pesar de que ahora eran más fuertes. También habían comenzado a desobedecerme. Encontré esto increíblemente frustrante, como lo haría cualquiera, porque todavía estaban en el rango de nivel de Pokémon que escucharían todas mis órdenes. Es como si estuvieran ignorando activamente a Hoja, porque no la reconocían como su entrenadora. Muy pronto, después de una batalla rápida con un entrenador, revisé a mi Pokémon. Efectivamente, sus etiquetas eran odd, tenían fallas, cuadros de textos fuera de lugar, que espaciaban una palabra, que sabían muy bien que era rojo. Bueno, no estoy jugando como rojo. No había estado jugando como rojo todo este tiempo, ¿por qué están tratando de obligarme a ser rojo? El juego habría actuado normalmente si elegía rojo al principio. No me importaba averiguarlo, porque quería seguir jugando este juego como Hoja, y no iba a dejar que me trataran de castigarme por eso. En este punto, yo continuaba por puro despecho. Mirando hacia atrás, sé que estaba siendo terca, y obligada a jugar una versión de un juego querido que ni siquiera estaba disfrutando, pero no me importaba. Me abrí paso a la fuerza bruta a través de los entrenadores en el gimnasio, y finalmente, llegué a LT Surk. Hizo la típica amenaza, y luego, lo derribe con el Nidoking más obstinado, que creo que jamás haya existido. Fue fácil, incluso con mis limitaciones de que ninguno de mis Pokémon me escuchaba. Recorrí el resto del área sin nada que anotar. Excepto por las fallas que empeoraban progresivamente, no hay nada más digno de mencionar, hasta que llegué al último líder de gimnasio, Giovanni. En el momento en que traté de ingresar al gimnasio, me bloquearon por completo durante al menos unos segundos, y luego, me transportaron directamente a lo que luego descubrí que era Glitch City. Estaba enojada, y Hoja parecía compartir mis sentimientos. Apareció un cuadro de texto. No, no. Traté de caminar un poco, quedándome atrapada en paredes, y bloques de ROM, de juegos expuestos. Por favor, solo una oportunidad. Me imaginé que ahora Hoja estaba hablando, sobre el hecho de que el mundo ha estado fallando bastante, violentamente en este punto, e incluso el cuadro de texto se vio afectado. Levanté mis manos del teclado, cuando parecía haber sido empujado a otra escena, donde Hoja corría sin rumbo, tratando de escapar de Glitch City. A veces, empujaba las paredes, los tocones de los árboles, en cualquier lugar que pudiera, lo que potencialmente le daría un margen de maniobra. Para ser honesta, fue una exhibición bastante patética. No quiero que termine aquí. Por favor. Solo una oportunidad para sentirme como una campeona. El cuadro de texto se cerró solo, y Hoja volvió a deambular sin rumbo fijo. Me estaba cansando un poco de la pantalla, así que presioné Enter, y abrí el menú. El nombre, anteriormente Hoja, se perdió en el olvido con fragmentos del nombre, rojo. Entrelazados con bloques de gráficos del juego fuera de lugar. Hoja se había girado para mirarme directamente, lo que me pareció bastante discordante, y vacilante, cerré el menú para ver si algo había cambiado. Tal como esperaba, empezó a hablar de nuevo, presumiblemente a mí, ya que yo era el jugador. No quería reemplazarlo. Solo quería que me incluyeran. Quería sentirme importante. Ya lo tiene todo. ¿Por qué no puedo tener esta única cosa? ¿Por qué? No había manera de que pudiera responder, o responderle, no hubo aviso, y obviamente no podía decir algo en voz alta, porque entonces no quería entrar fuera de lugar y sentíme extraña. Me senté allí, mirando mi pantalla durante unos segundos, antes de que me dieran otro cuadro de texto para desplazarme. ¿Este mundo realmente estaría mejor sin mí, en él? Con el cuadro de texto sí, y no. Voy a ser honesta, viendo que el mundo estaba en completo caos a su alrededor, hice clic en sí. No quiero desaparecer. No quiero, no existir. Tengo miedo de morir. Hoja se dio la vuelta y me di cuenta de que ahora había un camino frente a ella. Harta, pero sin duda, curiosa, por ver dónde terminaría esta historia, la llevé por ese camino. Allí estaba Azul, en la hierba alta, de espaldas a ella. Cuando hice clic en Azul, se me solicitó. Él no es mi mejor amigo. Él no es mi rival. Hoja avanzó sin mi intervención, y durante un tiempo, siguió avanzando por la hierba alta, deteniéndose periódicamente para mirar a los diversos NPCs, que había visto hasta este momento. Incluso había reclutas del equipo Rocket, y Sprites de Pokémon que estaban sentados sin expresión en la hierba alta. Hoja estaba caminando más y más lento, cuando llegó al final del camino, y finalmente se detuvo justo en frente de un edificio. Cuando entré, era el final del salón de la fama. Pero el lugar donde debería estar el profesor Oak, era Rojo, quien estaba frente a mí. Lentamente me acerqué a él. Rojo. Lo siento. Solo quería ser igual que tú. Rojo obviamente no respondió, y Hoja mostró otro cuadro de texto. Este mundo está arruinado por mi culpa. Veo eso ahora. Me hice esto a mí misma. Porque sé que nunca seré tú, Rojo. Nunca viviré tu historia. Hasta cierto punto, supongo que es cierto, incluso si jugamos como Hoja en Rojo Fuego o Verde Hoja, todo lo que buscamos hacer se borra, y se hace cargo de Rojo al final de Gear Gold y Soul Silver. Como si Hoja nunca hubiera existido en primer lugar. Rojo toma todos sus logros con bastante facilidad, y, al final, no importa si juegas como Hoja, al final, siempre será Rojo. Me sentí bastante amargada por ese hecho mientras miraba la pantalla. Traté de mover a Hoja, sorprendida, por el hecho de que podía moverla. Sin embargo, no podía irme, y Rojo no se movía. Revisé el menú, guardando el juego de mala gana, en el salón de la fama. Acompañé a Hoja hasta Rojo otra vez. Pero por favor, te lo ruego. Déjame complacerme solo una vez. Rojo obviamente no iba a seguirle la corriente, entonces se inició una batalla entre los dos. El equipo de Rojo recordaba mucho al que tenía en Gear Gold. Pero, en lugar de que su equipo estén nivelados en los niveles 70-80, todos sus Pokémon estaban en el nivel 100. Todos los Pokémon de Hoja se redujeron al nivel 5. El equipo por el que trabajé tan duro para obtener, el equipo por el que trabajé tanto para mantener en orden después de que todos se negaron obstinadamente a escucharme, todo mi progreso se restableció y se redujo, como si nunca importara en absoluto. Más bien, en su mayoría, me sentí derrotada, porque quería jugar como Hoja, fui castigada por eso después de todo. La batalla obviamente estaba completamente desequilibrada, y ninguno de mis Pokémon tenía ninguna posibilidad de retar a Rojo. A medida que más y más se desmayaban, Rojo ni siquiera decía nada, y cuando me pidieron que eligiera un Pokémon, el que se había desmayado anteriormente, había desaparecido por completo. Eventualmente, se redujo solo a mi Bulbasaur. El Charizard de Rojo, que no tenía su salud astillada ni un poco. El Sprite de la espalda de Hoja, se deslizó hacia atrás en la pantalla, y apareció otro cuadro de texto. Quiero que sepas que no te odio, Rojo. No quería hacerte nada malicioso. Pensé que habría terminado allí, pero ella siguió adelante. Por favor. Al menos déjame quedarme con mi Bulbasaur. Y como esperaba en este punto, Rojo no respondió. No le dijo nada a Hoja, mientras le ordenó a su Charizard que usara lanzallamas, y yo, inútilmente elegí placaje. Mi Bulbasaur fue derribado y se desmayó de inmediato, y perdí la batalla. No me dijo cuánto dinero le di a Rojo ahora, ni me desmayé, en cambio, me trajeron de vuelta al Supramundo, me empujaron a otra escena justo como estaba con Azul. Rojo se acercó más a Hoja, a lo que ella respondió retrocediendo, hasta quedar presionada contra la puerta. Giró su Sprite, y escuché un crujido, casi como si Hoja estuviera tratando desesperadamente de cerrar la puerta. Considerando que todo este mundo parecía estar en su contra, supongo que no tengo que decir que no funcionó. El mundo se desvaneció lentamente en negro, con lo que sólo pude describir un ruido de corte, ya que sólo eran Hoja y Rojo en el vacío nuevamente. Eventualmente, tanto Rojo como Hoja, desaparecieron también, Hoja desapareció antes que Rojo. Me senté y miré la pantalla oscura. Un cuadro de texto apareció unos segundos más tarde. Adiós. Hoja. Con eso, la pantalla se volvió blanca con un gemido estático y, finalmente, apareció un cuadro de texto que me preguntaba si quería comenzar un nuevo juego. Inútilmente, elegí juego nuevo. Era como Pokémon Azul normal, donde me dieron una breve introducción, y, esta vez, no era otro que Rojo, y no tenía la opción de elegir a Hoja nuevamente. No sabría decirlo con seguridad, dadas las limitaciones del trabajo con sprites, pero había bloques fuera de lugar en el piso de Rojo, cerca de su maceta que parecían casi mechones de cabello. Era irritantemente difícil saber si algo más había cambiado de otra manera. Rápidamente, abrí la PC para agarrar la poción, y bajé los escalones. La pequeña área también era completamente normal, hacia la izquierda, a la madre de Rojo, había un pasadizo. Antes de comprobarlo, me preguntaba si el televisor iba a decir algo diferente, así que lo presioné. A diferencia del mensaje de los cuatro chicos caminando en las vías del tren, decía esto. Hay una película en la televisión. Un niño camina solo sobre las vías del tren. Solía haber una niña también, pero tenía que irse. ¿Ella tenía que ir? ¿Qué demonios significaba eso? En este momento, bastante harta de este juego, guía Rojo hacia el pasillo de la izquierda. La escena en esta habitación desolada fue bastante memorable, a pesar de las limitaciones de los píxeles. Era el sprite del supramundo de hoja, con pequeñas líneas que aparentemente parecían cadenas que la mantenían presionada contra la pared. Fue como si me transportaran a una habitación justo en el medio de Glitch City, con la ROM expuesta, como textura dispersa y mosaicos numéricos alineados justo afuera. Su sprite era del mismo color que el de rojo, pero ella solo lo miraba fijamente. Me acerqué a ella, pero no dijo nada excepto un montón de puntos suspensivos. Y finalmente, lo único que me dieron fue una sola confirmación. Ya no respira. No sé por qué, este juego todavía estaba tratando de ser familiar después de que básicamente me dijera que hoja estaba muerta. La cosa es que creo que finalmente entiendo mejor después de escribir todo esto. Hoja nunca estuvo destinada a estar allí. Sí, eso es obvio. Nunca se suponía que Pokémon azul te diera la oportunidad de jugar como ella, o jugar como una niña en general. Entonces, su inclusión en este mundo provocó que la rechazarán violentamente, al hacerlo prácticamente imposible de jugar de principio a fin. Supongo que se había puesto tan mal que el propio rojo, intervino para finalmente recuperar el mundo que le pertenecía por derecho, y acabo con hoja en el proceso, y la encadenó a una sección del mundo que solo él parecía conocer. Así que eso es todo, entonces. Honestamente, escribir todo esto solo me ha hecho sentir peor. Me ha hecho sentir amargo. Es solo un montón de píxeles estúpidos, y, sin embargo, todo lo que siempre quise fue jugar como hoja en un hack tonto. Simplemente, se siente inútil, sabiendo que no importa lo que haya hecho, la historia de hoja siempre pertenecerá a rojo. Y lo peor de todo es que el juego volvió a la normalidad una vez que salí de esa habitación. Actuó como si hoja nunca hubiera existido, porque para todos los demás, ella no lo hizo. Hoja no existía para nadie excepto para rojo, quien la mantuvo encadenada y encerrada. Rojo nunca dejaría que hoja viviera su aventura. Rojo no existía para nadie excepto 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 para nadie excepto